En el timbal, el señor Censo Clemente 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 En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas Y allí llegaron bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera En el barrio de la Cachipa se ha formado la corredera El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Eso no es cuestión de risa Eso no es cuestión de pena Me dicen que el cuarto de Tula Caballero El cuarto de Tula El cuarto de Tula El cuarto de Tula Se quedó dormida y no Apagó la vela Es que el barrio de la cachimba Se ha formado el sal pa' afuera Pero dicen que el cuarto de Tula Oiga El cuarto de Tula El cuarto de Tula El cuarto de Tula Se quedó dormida y no Apagó la vela Damas y caballeros En el piano Rafael Guadalajara Guadalajara El cuarto de Tula En el punto El cuarto de Tula Tula El cuarto de Tula La vela ¡Gracias! 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 ¿Quién será?